Cuarto y último bloque del cálamo y su mensaje. Ya se vienen las recetas de la Z, así que aprovechen a tomar el lápiz, el cálamo y papel también para anotar. Pero en este caso vamos a darle una información que la venimos brindando durante todo el especial del cálamo y su mensaje en Ramadán. Ya que la mezquita Lashmat, cita en Alberti 1541, en el barrio porteño de San Cristóbal, se encuentra abierta durante las cinco oraciones obligatorias, desde el Fajer hasta Liyá y luego Salat al Tarahuea. Para liftar desayuno en el rezo del Magrib se invita a toda la comunidad a romper el ayuno con agua y dátiles como es la sunna y luego de la oración se invitan a todos los ayunantes a la Asociación Yabrudense de Beneficencia y Socorros Mutuos que está junto a la mezquita para compartir el liftar. Esta actividad es completamente gratuita y también hay un mukri que es un recitador del libro sagrado de los musulmanes que es el Corán. Créanme que es muy lindo escucharlo, aparte de Cien del Sosiego, La Tranquilidad, lo pueden tener en la mezquita Lashmat, así que lo pueden escuchar ahí, concurran a la mezquita en este bendito mes de Ramán y durante todo el mes. Ahora continuamos con vos, Nadia. Gracias, Jaled, y como bien lo anticipaste, vamos a las recetas del aceite para atentarnos para la hora de liftar y poder hacer este rico postre de la mano de Jaled, que no es nuestro conductor, es otro Jaled que ha estado hace dos programas atrás. Asalamo Aleko, nosotros seguimos aquí con Jaled, que estamos cocinando recetas del aceite y en el caso de hoy vamos a hacer un postre, ¿no? ¿Cierto, Jaled? Un postre, sí, egipcio. Egipcio, que se llama kunafa, lo pronuncio bien. Kunafa. Ahí está. Bueno, contanos, ¿qué ingredientes vamos a usar para preparar este postre? Kunafa se compra, así. Con ese nombre lo pedimos en los lugares que venden... En el lugar venden comida árabe, mucho, se viene larga como el espacuete. Ah, viene una pasta larga. Muy larga, claro. Vos tenés que cortarla. Pasas de uva. Pasas de uva. Avellanas. Avellanas, el bondo. Esas son castañas. Castañas, pistacho. Y pistacho. El pistacho lo moliste. Lo moliste con el molero. Con el mortero, sí. Con el moltero. Ahí está. Todo eso lo mezclaste y quedó así. Mezcla todo así, menos falta esta se pone arriba. Las pasas no. No. Entonces... Tienes coco también. Ajá, coco rallado. Azúcar dulvo. Azúcar impalpable. Azúcar dulvo. Ajá. Sí. Todo eso entonces mezclamos. Por un lado, las avellanas, las castañas y los pistachos en el mortero que nos queda así picadito como este plato. Sí. Muy bien. El sabna. Manteca. Manteca derretida. Sí. ¿Cuánto usamos de manteca? Medio kilo. Sí. Tiene que ponerla aquí. Sí. Sí. Mientras tanto el horno ya tiene que estar encendido. Lo preparamos en alguna... Está encendido el horno. Está encendido el horno. Perfecto. Tiene que encendido a la 200. Ah, bien alto entonces. Muy bien alto. Bien alto el horno. Sí. Muy bien. Ponemos el sabna, la manteca. Manteca. Sí. Sí, muy bien. Después mezclamos la manteca con el conafa. Sí. Para enmantecar todo el conafa. El conafa. Hacemos mitad, más o menos, el conafa. Sí. Así. Sí. Después tiene que... Más importante hacer así, ¿verdad? Ah, aplastarlo. Aplastarlo bien, bien. Sí. En una fuente. En una fuente. Ya está. Bien aplastadito. Sí. Como una base. Sí. Una base. Ahí está. Después... El azúcar. Azúcar impalpable. Sí. Un poquito. ¿Qué cantidad de azúcar? 3, 4 cucharas más o menos. Ajá. No mucho. Ponemos el coco. ¿Coco rallado? Sí, así. Después ponemos el rallado. Y lo mezclamos todo eso. Sí, mezclamos. Esto es lo que habíamos picado antes en el mortero. Claro. Y los ponemos... Recuerden que no tiene que llegar al fondo. No. Pero también no tiene que llegar al costado. Ah, no tiene que llegar a los bordes tampoco. O sea, que lo que vayamos a usar para la tapa también tiene que tener manteca. Claro. Tiene que usar todo así. Después llevamos esta parte. Sí. Así. Y lo usamos para tapar. Así, ¿verdad? Muy bien. Lo usamos para tapar todo. Después ponemos esta en el horno. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el horno? 40 minutos. 40 minutos a horno fuerte habíamos dicho. Sí. Horno fuerte, sí. Ahí está. Verá. Tiene que estar dorado. Doradito. Significa que termina cocido. Ah, una vez que lo vemos así dorado significa que ya está. Sí. Que ya está listo. Le vamos alejando las pasas antes del almíbar entonces. Sí. Un poquito de pistacho también. Pistacho. Este es el pistacho que habíamos usado antes para el relleno. Sí. Arriba también le va. Arriba también. Tiene buen sabor. Todo caliente va sobre el curaja. Sí. Primero por el borde. Borte así. Cuadrada después. En cuadraditos. Muy bien. Ya estamos casi sobre el final. Yo te voy a acercar acá el platito. Vamos a sacar una porción. Una porción. Lo más rico es si hay gente usa la presión, el kunafa con leche. O un poquito de crema de leche. Ahí está. Así. ¿Quién vas a probar ahora? Voy a probar a ver el kunafa que hizo Jale del día de hoy en las recetas del aceite. Esto que está calentito recién sacado del horno. A ver. ¿Rico o más o menos? La verdad. Decime la verdad. Muy rico. Sí. Gracias. Muy rico. El sabor de la crema con... El sabor del kunafa. Muy rico. Hemos aprendido a hacer kunafa aquí en la receta del aceite. Muchas gracias Jale por enseñarnos. Y nosotros vamos a seguir comiendo kunafa aquí en la receta del aceite. Gracias a mi tocayo. Jale, ya estamos casi llegando al final del programa. Minutos nos separan de las 9 de la mañana. 18.07 es el iftar desayuno. ¿Y cómo nos tentamos con este postre? Nadia, estamos mirando, se nos hacía la verdad que... Para la hora de liftar. Para la hora de liftar desayuno. Atrás de cámara también es lo mismo que nos pasó. Será esta mañana, Inshallah. ¿Por qué decimos mañana? Porque los seguimos acompañando durante el bendito mes de Ramán de 5 y 30 a 6 y 30 a la mañana en el programa del Sujur. Así que estén ahí y nosotros estamos también acompañándolos. Que tengan una muy buena semana y nosotros nos vamos con el videoclip del concurso de fotografía de Ramán. Adán que nos presentó Nabila. Chau. Chau. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo